¡Aplausos! Muy bien, señoras, señores, momento de hablar de las mamás primeras. ¿Vos sos mamá, no es, Noelia? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos. ¿Qué edades tienen? Luigi y Paolo. Luigi tiene seis, Paolo tiene tres. Ah, más o menos del mismo taco que yo, seis y cuatro son los mismos. Ya pasamos la etapa de los pañales y las cuatillas. Ya, ya, ya. ¿Vas a volver a esa etapa en el futuro o no sabes? No sé. Bueno, seguramente ya sabrá que es lo mejor para sus bebés, pero tal vez usted no lo sabe. Le damos el consejo. Ahora tenemos una súper solución para todas las mamás que están mirando el programa. Porque sabemos que mientras su bebé duerme, crece y se desarrolla. Por eso nadie cuida su sueño como pequeñín, que tiene una capa que absorbe más rápido, evita filtraciones y lo mantiene más sequito gracias a su gel súper absorbente, dándote a ti y a tu pequeñín muy buenas noches. Tus pañales pequeñín vienen en un práctico empaque individual y diseños súper divertidos. Además, los pañales pequeñín son súper anatómicos. Gracias a su sistema PatoFlex, se ajustan perfectamente al cuerpecito del bebé para brindarle toda la comodidad que tu pequeñín se merece. Con pequeñín extra confort, un solo pañal es igual a muy buenas noches. Hagámoslo juntos, pequeñín. Así es, lo mejor para los bebés es pequeñín, por supuesto. Por eso las mamás tienen que saber que a los niños uno siempre les da lo mejor, ¿no? Noelia, entonces hay que estudiarlos, por supuesto, con los mejores productos, tanto en la limpieza como en la protección. Los pañales y las toallitas para limpiarlos. Muy bien, señoras, señores, ronda número 8. La primera que enfrenta Noelia. La pregunta y el juego. La pregunta tiene que ver con famosos, personajes famosos y sus excentricidades. ¿Habéis que son muy excéntricos algunos, no? Sí. Algunos dicen, ah, yo antes de un concierto me meto en una tina con leche de Holanda y se remoja cuatro horas y el tipo, así son. ¿Vos, como modelo, tenés alguna excentricidad? No. ¿No? No. ¿Nada? Nada. Mirá, yo tengo una. Yo doy dos vueltas al segundo anillo antes de venir al programa. ¿En serio? En mi auto, toda la noche. ¿En su moto? No, en mi auto, todas las noches. O sea, al segundo anillo de Roque Coronado doy dos vueltas para la suerte y de ahí me vengo. Una vez no la hice y hice un programa, me salieron cinco gallos en el mismo programa. Pues por eso lo hago siempre. Señoras, señores, la pregunta tiene que ver con los famosos y sus excentricidades. El juego se llama El Parqueo. Míralo. El Parqueo. Para este juego, nuestro participante debe lanzar un autito de juguete desde un punto a otro en nuestra área de juegos. Su misión para este juego será lograr estacionarlo en la zona de parqueo marcada. El participante cuenta con tres intentos para completar esta prueba. Muy bien, llegó el momento de Noelia. El parqueo o los famosos y sus excentricidades. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Noelia? Noelia, ¿qué dice el público? Noelia, ¿qué hacemos, Noelia? Se va a la pregunta. Aplauso para Noelia. Noelia. Noelia Vincenti. Vamos a ver tus pares, tus colegas famosos. De otras partes del mundo, ¿qué excentricidades tiene? A ver, veamos en qué consiste la pregunta. Señor director, adelante. Ahí está, mira, tenemos a Jennifer Lopez, Jim Carrey, Ricky Martin, Julia Roberts. Las excentricidades. Solo se baña con agua mineral. Mira este veñaco, veñaca, ¿qué es lo que hace? Viaja a todos lados con ocho masajistas. Qué barro. Tiene un masajista exclusivo para su perro. Lleva sus propias sábanas a los hoteles. Bueno, esa no me parece tan grave. La otra ya la tuti virulo. Señoras y señores, 45 segundos. ¡Tiempo, Noelia! ¡Vamos! Noelia dice que Jennifer Lopez solo se baña con agua mineral. Jim Carrey tiene un masajista exclusivo para su perro, dice Noelia. Te quedan 22 segundos, Noelia. Ricky Martin lleva sus propias sábanas a los hoteles. Rijulia Roberts tiene un masajista exclusivo para su perro. No te puedo creer. Ni idea, si la verdad esto es a la chute total. Querida Noelia, mucha suerte. César tus ojitos. Señor director, la respuesta de Noelia es... No quiero verlo, Noelia. Veamos la solución. Jennifer Lopez, Jennifer Lopez es la que lleva las sábanas, mira vos. Julia Roberts es la que se baña solo con agua mineral. Y Ricky Martin viaja con ocho masajistas, no puede ser Ricky. Claro. Viejo. ¿Cómo no lo pensás? Por favor, ocho masajistas es necesario, a un solo cuerpo no, o llevaba más personas. Bueno. Que venga Rubén Darío. Rubén Darío, es tu turno, vuelve al ruedo, Rubén Darío tiene la chance en la línea divisoria. Rubén Darío lo que es de uno vuelve, así que parece que esa platita quiere ser con vos. No 50.000, ¿ok? Te voy a mostrar qué es lo que pasa en este momento y qué es lo que puede pasar. Tenemos acumulados 2.500 bolivianos, nos quedan dos rondas y esta noche Rubén Darío Viveros puede irse con 10.000 bolivianos. Vamos a un consejo y luego la ronda número 9. Ahora vamos a hablarles de Pil con su producto Soda Fruit, porque pensando en tu salud, Pil te presenta Soda Fruit, la única bebida de frutas gasificadas, sin conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar, con añadidos de fibras naturales que mejoran el sistema digestivo. Y enriquecido con vitaminas C y E, disfruta de un placer saludable 100% natural. Con añadido de gas, Soda Fruit, explota lo natural. Momento de Soda Fruit, momento de Pil, momento de esto que es muy pero muy divertido. ¿Por qué? Lo divertido del gas está reunido con lo natural de la fruta. Muy pero muy buena es Soda Fruit, probala, está en todo el país. Riquísima Soda Fruit, ¿la probaste ya? Sí, la probé. Buena, ¿no? Bueno, Dostor, ronda número 9. Si perdés ahora, la única que tiene la chance de ganar a Platita en la línea divisoria es Noelia, porque le vas a dejar en la ronda número 10. Así, llévate 5.000. ¿Ok? Si vos ganás esta ronda por otro lado, sos vos quien llega con el control del juego en la ronda número 10 y quien tiene la chance de ganar a Platita. Mucha suerte Rubén Darío. La pregunta en la ronda número 9 tiene que ver con estadios de América y el país donde se encuentran. ¿Me dijiste que te gusta el fútbol? El juego se llama Tiro Limpio. Tiro Limpio. En esta prueba, el participante debe lanzar canicas desde un extremo de la mesa hasta lograr invocarlas en tres orificios ubicados al otro extremo. Si quieres superar esta prueba, deberás invocar tres canicas en un tiempo de 45 segundos. Bueno, perfecto Rubén Darío, tenés la ronda número 9. La pregunta tiene que ver con los estadios de América y el país donde se encuentran. Pregunta sobre fútbol. El juego se llama Tiro Limpio. 45 segundos para lanzar canicas y lograr ubicarlas en cada uno de los tres orificios que tenés al otro lado de la mesa. Mucha suerte Rubén Darío. Decinos, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Rubén Darío, ¿tiro Limpio o los estadios? Los estadios. Los estadios. Se va a la pregunta, su última pregunta. Vamos Rubén Darío. Silencio absoluto nuestro público. Ronda número 9. La pregunta dice así. Suerte Rubén Darío. Los estadios. Y los países. Los estadios son. Estadio Ciudad de la Plata. Estadio Centenario. Estadio Maracaná. Estadio Nacional. Los países. Uruguay. Argentina. Chile. Brasil. Silencio el público. Tiempo. Silencio el público. El estadio Ciudad de la Plata está en la Argentina. El estadio Maracaná está en Brasil. Te quedan 30 segundos Rubén Darío. Nos quedan el estadio Centenario y el estadio Nacional. Nos quedan Uruguay y Chile. Quedan 20 segundos. Te quedan 13 segundos. Revisá si querés cambiar algo. Te quedan 10. No, está bien. Seguro. Saque el tiempo, por favor. Señor director, la respuesta de Rubén Darío es... ¡Correcto! ¡Vamos, Rubén Darío! Rubén Darío, has hecho un programa. Gracias. Has cometido un error nada más hasta ahora. Y en fútbol. Y en fútbol, mirá vos. Se te acabaron las preguntas. En la última ronda vas a tener que ir por el juego. Sí. Sí o sí. Tenés 5.000 bolivianos acumulados hasta el momento. Nos vamos a ir al corte y cuando volvamos... ¡Jugás por 10.000 bolivianos! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! CC por Antarctica Films Argentina